Castillo, redoble de tambores, bájeme la luz, baje la luz Hoy conoceremos todo acerca de Daniela Todo Lo que ella había tenido guardado casi como un tesoro Esto va para ti Rodrigo Lo que nunca te comento a ti Lo quiere revelar en el día de hoy Rogelio Rojas Venga para acá señor Don Rogelio Cámbiame la música por favor, esto es muy serio Porque es muy serio y tú te ríes Rogelio de que se trata esto Bueno yo Daniela quería que dijera delante de todos Acá presentes A quien pertenece tu corazón Pero antes A ver Rogelio Rojas está preguntando lo mismo que en algún momento preguntó Rodrigo Díaz De quien es el corazón Repita nuevamente la pregunta que con los nervios no le entendí nada Quiero que diga delante de todos a quien pertenece tu corazón Pero antes Antes Para que no dudes Aquí está la prueba Por lo tanto si tú dices lo contrario Esta es la prueba que te inscripina Rogelio Rojas Ha preparado algo para ti Rogelio Maestro Rancio Saavedra por favor Vamos Rancio Rancio Saavedra Daniela Castillo Un secreto amor Dime Daniela Ya no me mientas Está ocupado Tu corazón Rodrigo Díaz Se ha enamorado Nelson Pacheco Me lo contó Dime quién es Será Coloma O el viejo pelao Caballino Caballino No sé si es el rock Pero lo parece No sé si es el pipo O el gato Ale No sé si es el rock Pero lo parece Se Mira a que se avecina Daniela y Valentina En la piojera cantando Es Cabeyes de pollo Y amiga de la malla con el Sandro va desafinando Ella se enoja con la hermana porque le sacan la ropa Y es chunta de la calle Orellana Ricky Houston, de las Condes, ella canta Yo ya lo sé, ja, y qué, Daniela dice Yo no estoy pololeando, pero a Rodrigo le conoce su colales Yo ya lo sé, ja, y qué, Daniela dice Yo no estoy pololeando, pero a su parcela me invito la otra vez Yo ya lo sé, ja, y qué, Daniela dice Yo no estoy pololeando, pero a Rodrigo le conoce su colales Yo te amo Rogelio Rojas Y aquí está, hágale nuevamente la pregunta Bueno, quiero que digas Si yo ocupo algún lugar en tu corazón Pero qué Antes quiero mostrar la prueba La prueba Ahí está la otra Mire A ver Mire esa, por favor Se suma en todo Rodrigo Este era tu rival Que lo diga Bueno Si ocupas un lugar en mi corazón Rogelio Rogelio Y ahora viene la verdad para ti Vamos, redoble de tambores ¿Cuánto? Sigue con trabajo, Rogelio Rojas Estamos esperando la caída Subió Comenzaste la primera vez que viniste Subiste cuatro Subió ¿Cuánto? Subió En un pueblo Sigue con trabajo Conmigo Rogelio Rojas Bien, no te colgues Arregame, hombre Ya, ya Con ese sueño Con esa ilusión Bien, Rogelio Rojas Rogelio Rojas